Hola amigos o amigas, espero este video les pueda ayudar en algo, les deseo lo mejor. ¿Qué significa soñar con artistas? Si en nuestro sueño vemos a un artista, significa que pronto podemos llegar a tener problemas de dinero. Si en nuestro sueño vemos a un artista pintando su propio retrato, significa. Traición amorosa. Soñar uno o varios artistas puede indicar o que el soñante se encuentra demasiado inmerso en placeres banales o que se obtendrán placeres de varios tipos. Claro que la interpretación del sueño dependerá de cual sea el arte en el que se ve envuelto el soñante, por ejemplo, si sueña pintando su retrato, es presagio de traiciones, tanto a nivel afectivo como laboral. Habitualmente, los sueños en donde aparece el arte en cualquiera de sus ramas insinúan nuestros deseos de relacionarnos con personas influyentes, así como también manifiesta la necesidad de destacarnos de diversos campos de nuestra vida, ya sea a nivel laboral, social o profesional. Si nuestro arte en el sueño es la música, y nos vemos interpretando piezas musicales en público es indicio de distinciones y reconocimientos, también refleja nuestra capacidad para influir en las personas que nos rodean. Soñar que estamos trabajando en una escultura, sin ser escultores en la vida real, indica que en ocasiones intentamos realizar algunas funciones o labores que nos atraen, pero no contamos con la habilidad o las capacidades para hacerlo. Este sueño advierte de la necesidad de analizar muy bien nuestros recursos y prepararnos mejor antes de emprender un nuevo proyecto. Para una mujer joven, soñar que trabaja en la actuación indica que se verá obligada a realizar labores que le causarán disgusto, pero es necesario que lleve a cabo sus funciones con entusiasmo y resignación. Soñar que somos artistas y estamos trabajando en una pintura insinúa que nuestra percepción de la vida influirá mucho en nuestros proyectos. Las escenas de la pintura de velarán si somos objetivos o demasiado fantasiosos. Los sueños en donde nos vemos como artistas bohemios, es decir, alejados de las convenciones sociales suelen ser indicio de que dentro de nosotros hay un gran potencial creativo, pero para poder explotarlos debemos entender que es necesario prepararnos y aceptar los consejos de otras personas. Si en nuestro sueño vemos a un cantante famoso, puede significar placeres pasajeros. También puede significar que en nuestra vida real no nos sentimos lo suficientemente reconocidos. Si en el sueño vemos a un cantante famoso, pero también está presente un amigo, significa que no nos sentimos lo suficientemente reconocidos o que alguien no está reconociendo nuestro esfuerzo, pero tendremos un poco de ayuda para cambiar la situación. Si soñamos con un cantante de nuestro mismo sexo y de hace mucho tiempo, por ejemplo. Si un hombre sueña con Elvis Presley, significa que no se siente lo suficientemente reconocido y al mismo tiempo siente nostalgia por el pasado. Soñar que un cantante famoso graba un nuevo disco, significa que sentimos que nuestro trabajo no ha sido lo suficientemente reconocido, además, el sueño nos dice que la razón es porque no lo hemos hecho lo suficientemente bien, y por ello estamos dando vueltas en círculo sin llegar a ningún lado, lo que nos aconseja analizar bien la situación antes de seguir adelante. Si soñamos que tenemos una novia quien se va y entonces nos damos cuenta que ella era una cantante famosa, significa que hay alguien, novia o alguien a quien le gustamos, que piensa que no la apreciamos lo suficiente y eso podría causar que se aleje de nosotros. Si en nuestra vida diurna conocemos a alguien que es de otro país, por ejemplo, de Japón, y en el sueño vemos a una actriz, or, o cantante famoso que nos dice que es japonesa, nos dice que esa persona a quien conocemos piensa que no la estamos tomando en cuenta o que no las estamos apreciando lo suficiente. Si nos vemos siendo un cantante famoso, el sueño nos augura éxito. En ocasiones podemos soñar con un cantante que tiene un parecido con alguien que conocemos. En ese caso el sueño se relaciona con esa persona que se le parece, por lo que el significado de las demás cosas que aparezcan en nuestro sueño, tienen que ver, precisamente con esa persona. Si en nuestro sueño vemos a un cantante famoso y tratamos de hacer canos, pero sus guardaespaldas nos lo impiden, significa que hay alguien que está tratando de evitar que logremos nuestros objetivos.